Dímelo mi gente Ya ustedes saben, con ustedes Pancho Villa Y gracias por sintonizarse a Pancho's Play Vamos al grano Este, el señor Bermuda Oficial Me informó, me puso al día con una tiradera Que hay por ahí De Taligoya Y le está sumando a alguien Conocido En el género Anyway, dice esto Esto es lo que dice en la página de Taligoya Me voy a poner a hacer reggaetón A ver si puedo romper esta pared Que me tiene construida Diablo emoji Fuera de coro Yo creo que yo acabo de iniciar el comienzo del Latin Drill ¿Cómo? Y me encanta porque esto es para Gante Y no se puede disfrazar Jaja ¿Quién será mi próxima víctima? Oye, entonces, ¿qué es lo que? Que anda Taligoya, Flow, Tiraera Estuvo medio... O sea, no se escuchaba de él Y sale a tirarle ¿A quién? Aos A, 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 pues Nada menos ¿Cómo es que se dice? Anyway, se me fue el hilo ahí Anyway, esto es para Usuna, mi gente Y, pero, tengo una duda con eso que acabo de leer Que es duro Acabo de iniciar el comienzo del Latin Drill Ven acá Latin Drill ¿Le planea tirar a Tempo? Porque que sepa yo Junio 2 Creo que fue que salió Tempo con un Latin Drill ¿O estoy yo loco? Ustedes me dicen a mí los comentarios Porque yo creo que Tempo fue el que empezó con esa vaina Obviamente el Drill viene de Estados Unidos Pero de primer Latin Drill El tema que yo escuché por ahí creo que fue Tempo Y después John Z Y ahora este quiere plantar bandera Pero yo no sé Si estoy mal Yo acepto Eso está en la disculpa Pero me dejan saber Entonces también dice El que grabe con Talie No puede grabar conmigo Y él escribe Ok, ahora entiendo Parece que él está teniendo un problema con alguien Que le está bajando el dedo Y por eso nadie quiere grabar con Talie Yo soy el verdadero dios Del dios del trap Wow Eso no me gusta Porque es que mucha gente que sí los dioses Que sí los dioses Pero anyway Ahora del Drill Y apuesto que no sale ninguno a decirme que no lo soy Soy el cuco Bobo Ay, ay, ay Mi gente Pues entonces ya vemos Le está tirando Le está tirando A Ozuna Está buscando con quien más rebullar Pero también creo que esto es una forma de promo Para su próximo EP o álbum Porque parece que se está preparando Está trabajando duro De hecho escuché que viene con una vaina ahí en inglés Se escucha medio hip hop Más para las gatas y eso Me gusta mucho Me gusta mucho Nada mi gente Díganme qué opina Prepárense Que ya mismo saco una reacción de esta vaina No sé si hoy No sé si mañana Vamos a ver cómo ustedes lo piden en los comentarios Poll recibir Chavo Más para todos Chavo